Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Hoy les traemos un video elegido por nuestros Patreons de nivel Titanosaurio. Uno, donde regresa a una de las secciones más gustadas del canal y donde responderemos a la pregunta ¿Qué p*** es un sinápsido? Como siempre, desde un enfoque paleontológico y filogenético. Así que no te lo pierdas. Bien, primero que nada, un sinápsido es cualquier organismo que pertenezca al grupo formalmente denominado sinápsida. Este fue creado en 1903 por el paleontólogo estadounidense Henry Fairfield Osborne. Sinápsida deriva del griego syn, que significa unido, y de abscís, que significa círculo, pero que se traduce normalmente como ventana. Esto hace referencia a las aberturas craneales que son posteriores a la órbita. Y originalmente, Osborne creó solamente estas dos agrupaciones de reptiles, los de fenestra doble o diápsidos, y los de fenestras fusionadas, los sinápsidos. En su trabajo, Osborne agrupó como sinápsidos a grupos que hoy no se consideran tal cosa, como placodontos, tortugas y plesiosaurios. Hoy solo se reconocen como sinápsidos a aquellos que presentan una fenestra temporal inferior. Y no cuentan como sinápsidos a aquellos que presentan las fenestras cerradas de forma secundaria, como las tortugas y otros organismos. Y tampoco aquellos que presentan únicamente la fenestra temporal superior, como los plesiosaurios, que perdieron de forma secundaria la fenestra temporal inferior y que eran llamados euriápsidos, un grupo que, pues, es artificial. Ah, y el nombre temporal no es porque estas ventanas craneales estén un rato y luego no. Este nombre está dado por la región craneal del hueso temporal, en las sienes. El sinápsido más antiguo conocido es Protoclepsidrops aplous, que tiene una antigüedad de entre 318 y 315 millones de años. Este fue descrito por el paleontólogo estadounidense Robert Linkarrol en 1964 a partir de un esqueleto parcial recuperado de sedimentos de la formación Joggins en Nueva Escocia, Canadá, donde también encontramos al famoso Petrolacosaurus, el primer diápsido, y a Ilonomus, que en ese entonces era conocido como el primer amniota. Sin embargo, el estatus de Protoclepsidrops como sinápsido es algo cuestionable, dado lo fragmentario de sus restos y la ausencia de un cráneo, que es la característica más importante para diagnosticar a este grupo. Por otra parte, el primer sinápsido no ambiguo reconocido en el registro fósil es Arqueotiris florensis, que fue descrito en 1972 por el paleontólogo canadiense Robert Rice. Este pequeñín de unos 40 centímetros fue descubierto también en Nueva Escocia, pero en sedimentos más recientes, y se le asigna una edad de aproximadamente 306 millones de años. Entonces, tenemos al presunto primer sinápsido hace 318 millones de años, al primero confirmado hace 306, pero ¿qué dice el ADN? Pues este sugiere que nuestro linaje surgió hace 324.5 millones de años, todo esto durante el carbonífero entre comillas medio, en un mundo dominado por amplísimos y exuberantes pantanos. Pero, ¿qué es un sinápsido? Bien, como podemos apreciar por los títulos de los trabajos de Osborne, que acuñó el término sinápsido, el trabajo de Carroll y Rice, que describieron a los más antiguos, todos los colocan como reptiles. Sin embargo, y como vimos en el video de ¿Qué? Es un reptil, hay dos usos para esta palabra, uno científico y otro coloquial. ¿Cuál estaban usando estos autores? Pues sorpresivamente, el coloquial, entendiendo como reptil a cualquier vertebrado amniota. Sin embargo, el uso científico de reptil en la actualidad limita la aplicación de esta palabra a los miembros del clado denominado sauropsida. ¿Y los sinápsidos son sauropsidos? Pues no. Por ello, aunque su nombre común suele ser reptiles parecidos a mamíferos, no lo eran, y en realidad nunca lo fueron. Y es que, además, el linaje de los sinápsidos no se extinguió, y continúa hasta la actualidad. Y los descendientes de ese linaje somos nosotros, los mamíferos, que, por adscripción filogenética, somos sinápsidos. Recordemos que en la clasificación biológica actual heredamos los nombres de los grupos que anteceden al nuestro, hasta el dominio. Bueno, sí, sí, somos sinápsidos, pero ¿qué caracteriza a un sinápsido? Bien, pues lo primero es la fenestra temporal. La que se presenta de forma ancestral en nuestro grupo es la fenestra temporal inferior, pues nunca tuvimos la superior. Esta estaba rodeada de los huesos jugal, postorbital y escamoso, sin participación del cuadrado jugal, que en los diápsidos sí forma parte de la fenestra. Pero el linaje de los mamíferos no tiene fenestra temporal, ni tampoco hueso postorbital, al menos no desde el jurásico temprano, hace unos 200 millones de años. ¿Y qué si te dijera que sí tenemos la fenestra? Y que incluso la podemos tocar. Es solo que ya no es vertical, sino que está en el plano horizontal, pues es el famoso arco cigomático o pómulo, que se compone de los huesos escamoso y jugal. Y todo esto pasó por el aumento de tamaño de la caja cerebral y el reacomodo de los músculos de la masticación debido a la reutilización de los huesos posteriores de la mandíbula con fines auditivos que conducirían a la evolución del oído mamiferiano. Pero no nos desviemos tanto en el futuro. Otras características de los sinápsidos incluyen un septo maxilar en forma de columna. Este es un hueso localizado en la parte media e interna de la cavidad nasal y en los reptiles tiene forma de lámina. Eso sí, recientemente se descubrió que en mamíferos marsupiales y placentarios, este hueso se externaliza y acaba siendo confundido con nuestro premaxilar. Así que hoy, técnicamente podemos tocarnos el septo maxilar. Presencia de dientes caniniformes. Estos son dientes largos que, como el nombre indica, son similares a los caninos de las formas más avanzadas, como los mamíferos. Siendo estos últimos homólogos con los caniniformes de los primeros sinápsidos. Estos dientes surgen en la zona de anulación de dos regiones de proliferación marcadas por grupos genéticos específicos que, en un principio, no eran tan eficientes para anularse entre sí y generar un único diente, sino que generaban varios. De ahí que los llamemos caniniformes y no caninos. Tendencia a la diferenciación dental. Esta tendencia iniciaría rápidamente con caniniformes e incisiviformes, pero más adelante daría origen a los primeros molariformes y, eventualmente, a los dientes super diferenciados de los mamíferos. Presencia de posparietales fusionados. Estos huesos están presentes en peces, anfibios y reptiles primitivos, pero están ausentes en reptiles avanzados. En nuestro linaje, estos elementos, en vez de ser dos huesos independientes, se fusionan para dar origen a un hueso único. Se creía que éste se había perdido en la mayoría de los mamíferos, pero, en realidad, su identidad es la de nuestro hueso interparietal, que se fusiona de forma rápida con el supraoccipital. Y, finalmente, el punto más debatido. Ausencia de escamas y presencia de piel glandular. Sí, yo sé que en todos lados han retratado a los sinápsidos con escamas, pero, en realidad, no hay evidencia alguna de que éstas hubieran existido. Y, en cambio, las pocas impresiones de piel que tenemos disponibles y que son de formas primitivas, nos muestran una piel glandular sin escama alguna. Así que, quizá, es hora de dejar de imaginar y retratar a los sinápsidos como grandes lagartijas escamosas, y comenzar a pensar en este grupo como animales que tenían piel más parecida a la de los mamíferos que carecen de pelo. Pero, como ya he dicho en videos anteriores, actualmente, la clasificación biológica no atiende únicamente a características morfológicas, sino que depende fuertemente de las relaciones de parentesco entre grupos de organismos. De tal forma que, un sinápsido es, cualquier miembro del clavo de apniotas que incluya a los mamíferos y todos los otros apniotas más cercanamente relacionados a éstos que a los reptiles. Por si esto te confunde, esto se entiende mejor con este gráfico. Por aquí están los mamíferos con sus tres grupos, los placentarios, los marsupiales y los monotremas. Y por acá, tenemos representados a los parientes cercanos de los mamíferos, incluyendo al famoso dimetrodon, o a los primitivos o fiacodontos. Y por aquí acaba el linaje, dado que los reptiles o saurópsidos quedan como el grupo externo. Esto, reitera lo que dije al inicio del video, los sinápsidos nunca fueron reptiles. Así que no, los mamíferos no descendemos de reptiles, sino que nuestro linaje siempre fue independiente y es y siempre ha sido el de los sinápsidos. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces, y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen esta labor posible. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los sinápsidos en la Tierra.